Ahora, Micromunicipal. Dos minutos de actualidad institucional. Interés general. Se realizó la primera jornada para armar el plan maestro frutio-hortícola y de ganado menor. La Municipalidad de Villa Mercedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, conjuntamente con el Consorcio de Riego, realizó la primera jornada-taller para la definición del plan maestro frutio-hortícola de ganado menor de la ciudad y la región. Tuvo una importante convocatoria de instituciones. Se contó con la presencia del Intendente Mario Raúl Merlo, quien manifestó que el objetivo de este plan es recuperar las quintas de Villa Mercedes que hace años beneficiaron a toda la comunidad. Se buscará un proceso sustentable de producción frutio-hortícola ganadero que genere puestos de trabajo con la posibilidad de exportación. Interés general. Se homenajeó a las veintidós víctimas del siniestro vial ocurrido en mil novecientos noventa y nueve. Se conmemoraron catorce años del siniestro vial ocurrido en Villa Mercedes, en el que le costó la vida a veintidós personas integrantes del Club de Leones, de Paraná, Entre Ríos. Por tal motivo, la Municipalidad de Villa Mercedes, en la figura del Intendente Mario Raúl Merlo, homenajeó junto a la institución local del Club de Leones a las personas fallecidas. Se realizó además el descubrimiento de un monolito en Ruta Nacional Nº 7, lugar donde ocurrió el accidente. Fue un acto muy emotivo, con la presencia de familiares y amigos de las víctimas. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Infobiliu San Luis. Información en movimiento. En movimiento.